Bueno pues yo ya había como retrasado mucho este video, les quería mostrar la actualización del corte que hicimos en creo que tres videos pasados sobre este calanchoe y quería que vieran como es de fácil el obtener hijuelos más rápidamente. Puesto que como hicimos el corte, él ya empezó a sacar sus primeros hijuelos, esto es bastante recomendable cuando tenemos una suculenta que ya se está etiolando y para también tener hijuelos más rápidamente, este es el método que a mí me gusta porque pues los hijuelos crecen más rápido, se desarrollan también muchísimo mejor y por ejemplo si nosotros lo hacemos por medio de hoja pues el proceso es más lento. Miren él aquí ya tiene en su base muchos hijuelos, no se los he sacado porque pues no he tenido como el tiempo y también siento que como que me gustaría verlos más grandes para poderlos cortar así que por el momento no le he quitado al igual que este. Si notan la diferencia unos están más rojos que otros y es por el tiempo de sol que les da, por ejemplo este incluso este está más compacto que como estaba este cuando lo cortamos porque este estaba bajo la sombra de un árbol y este estaba pleno sol de mediodía hasta que atardecía. Entonces por eso estaba más rojo y más compacto y pues bueno miren esta es la floración de esta suculenta. Aún no abren las florecitas, pero ahí va. Jamás he hecho reproducción por medio de semilla, pero pues bueno si algún animalito viene y las poliniza pues tendremos semillas. Y pues bueno como pueden ver está muy grande, tiene de la parte del centro lo que nos indica que puede ser que esta planta muera y pues por eso es que también comenzó a dar muchos hijuelos en la parte de la base. Porque cuando estas plantas van a morir pues empiezan a sacar muchos hijuelos y pues bueno estos son los beneficios de la decapitación cuando hacemos una decapitación exitosa y nuestra planta también está sana. Y pues como pueden ver ya tenemos ahí dos pequeños, obviamente los vamos a dejar crecer, los vamos a dejar que se desarrollen bien para después ya quitarlos y ponerlos en una maceta. Yo les recomiendo que los dejen crecer lo suficiente, por ejemplo estos ya están bastante grandes y los puedo trasplantar sin ningún problema, pero yo los quiero un poco todavía más grandes, por eso los estoy dejando ahí. Porque al estar con la madre crecen más rápidamente que si nosotros los dejamos ya en una macetita solos, se van a tardar más tiempo. Estos por ejemplo están pues un poquito más grandes, más rojitos, a mi me gustan así de rojos, pero pues es porque reciben otro tipo de sol, el sol más fuerte que es el de mediodía. Mientras que este pues apenas lo estoy adaptando porque pues estaba en la sombra y esta es una planta bastante fuerte, así que si ustedes la ponen al sol directo, sí se les va a quemar, pero va a ser muy poquito. Por ejemplo a mí hasta el momento estos pequeños no se han quemado, solamente se había quemado como las hojitas de acá arriba, pero pues ya se empezaron a aclimatar. Estos hijuelos por ejemplo nacieron justamente en ese sol de mediodía, por eso es que no se han quemado a pesar de que están muy pequeños. Y estos de acá pues ya empiezan como a tomar esos tonos rojizos porque se están adaptando a las nuevas horas de sol que le están dando. Ok, entonces pues como pueden ver el decapitar es muy beneficioso para nuestras plantas y es la forma más rápida de tener hijuelos más rápido. Y pues bueno, eso sería todo por hoy, solamente les quería mostrar como la actualización y la floración de esta planta porque estoy segura que muchos no la habían visto. Y pues bueno, yo también cuando la vi fue así como que de un día para otro, yo no me había dado cuenta en qué momento empezó a crecer. Pero pues bueno, vamos a ver, vamos a esperar si la planta muere o si sigue ahí porque pues la floración está viniendo del centro. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Estas hojitas tal vez las podamos reproducir, dicen que son más fácil que den más rápido brotes. Yo una vez lo hice con otra suculenta que tenía pero pues no me dio resultados, las hojas se quemaron. Así que vamos a esperar y vamos a ver qué es lo que pasa y ya les estaré informando. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.